Así era tele en Praga. Buenos días. Ahora sí, oficialmente, empieza... Bueno, de hecho ya es nuestro segundo día. Pero es nuestro primer día arregladas. Sí, ya, ayer yo traía mezcada con el chancla. Horrible, horrible. Y así tendríamos que andar por la vida, muchachos. Gracias. Fue feo. Pero ahora ya son las semanas más funcionales. Sí, pues con la buena nueva de que... Ayer en donde nos estábamos quedando... Puse la lavadora y dije, voy a lavar mi abrigo. ¿Por qué, por qué no? Y ahora mi abrigo es un abrigo pequeñito, pequeñito. No, al fin hay. Lo bueno es que ya es una cosa menos que cargar. Y ahora ya puedo llevar más cosas de aquí. ¿No tienes que? No, normal. ¿Tú? Y ahorita vamos a ir a un mercadito callejero y a caminar hacia el centro a ver qué hay que ofrecer aquí. Oigan, venimos a esta torre de Praga. Que como puedan ver ahí... Son básicamente unos tubos gris. Sí, ayer que llegamos la vimos y me parecía una cosa muy rara porque aparte tiene unos como bebecitos de plástico. ¡Hola! ¡Chau! ¡Chau! Miren, amigos van a mirar. Ya venís aquí. Y... Hoy dijimos, bueno, vamos a verla. Pero cobran 9 euros por subir y la verdad es que son 90 metros que... O sea, 90 metros, por favor. Hay otros miradores más grandes y más padres y mejor vamos a ir a otro. Así es. Si vienen a Praga, les recomendaría no subirla. Este nos llamaba la atención un poco por los monitos feos. Sí. Porque están un poco crepientos, como que asustan un poco. Claro, pero 18 euros la verdad por ver cosas que hay, tampoco son tan increíbles. Sí. Por favor me los gasto en el super. Ay... Anoche fuimos al super por primera vez. Era un super, 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 super chiquito. Y decía que pues hay mejores. Pero... Comimos una pera. Por primera vez en tres años y medio comimos una pera. Una pera. Sabía pera. Sí. Y compramos limones, como bien baratos. Sí. Limones. No limones. Los verdes en México. Ustedes saben. El kilo, ¿saben cuánto costaba? ¿Cuánto te dije? Ay, no sé qué. 59, no sé. Como 59, que son como... No sé, bien poquito. Como un euro costaba. Muy barato. Muy barato. Es muy bueno, la verdad. Te sientes muy bien estar un poco de vuelta en el mundo real donde la comida es barata y donde si necesitas una sola manzana te la van a vender. No necesariamente 10 manzanas que los chinos contaron. Sí. Y, pues, ahorita entenderán que todavía los precios los pensamos todavía en guones porque pues era nuestra moneda y... Finalmente es el dinero que tenemos en guones. Sí, es a lo que estamos acostumbradas, ¿no? Entonces, poco a poco nos tenemos que ir desacostumbrando, pero... Compramos un paquete de jamón de pavo. No muy grande, pero suficiente y costó 17 pesos, que son como mil guones. O sea, 17 pesos. Y nosotros... ¡Ah! Igual un pan. ¿Y queso de verdad? ¿Queso que sabía queso? No era plástico. O sea, sí sabía queso. Igual un pan que costaba eso. O sea, y en donde vivíamos siempre comprábamos un pan y costaba 3 dólares. O sea... Sí. Estamos muy sorprendidas. Y muy feliz de sobra decir. Sí. Compramos... Naranja, peras, manzana, uva. Durazno. Yogurt. Yogurt súper rico y grande y barato. Sí. ¿No creen que solo llegamos y dijimos, ay, vamos a comer porquería? Sí. No, no. Aquí llegamos. Las frutas y los vegetales eran una de las cosas que, la verdad, nos importaban muchísimo. Sí. Y fue lo único que compramos ayer. Porque... Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero ya les he contado. Pero me fue muy mal en el vuelo largo. La verdad fue peor que a mí a la pobreza. Sí. Esperábamos que Diana, pues... Como que íbamos con mucho cuidado, nos parábamos a caminar y así. Pero... A mí me fue mal. Me enfermé. Me... Me dio como migraña. Vomité horrible. Mal. O sea, pero las 17 horas, ¿eh? Porque hasta el transfer lo pasé mal. Sí. La verdad que sí. Y luego llegamos y... No estaba en nuestro cuarto. No. Y tomamos una siesta en la tarde, desperté y me dolió horrible el estómago. Oh, my God. Esta tienda no es nada crepienta. Se las voy a enseñar. Es un gatito. No sé qué es. Pero adentro tienen un ratón. Como de... Mmm. Me comí un ratón. Como para Bomi Oni. Opa. El suspects para mí. Hola, otra vez. Opa. Ya caminamos mucho tiempo. Ya llegamos a uno de los puntos clave aquí en Praga, que se llama la Plaza de Wenceslau. Y esta plaza es como lo más conocido aquí, junto con el Castillo de Praga, entonces, ahorita vamos a caminar por aquí un rato, vamos a dar la vuelta y esperemos que todo salga bien, porque las otras cosas que queríamos ver, fueron un poco estaban un poco muertas como que no había gente no había nada, el parque que se veía bonito en fotos estaba seco y no había gente pero ahorita pues ya llegamos más al centro ya hay más cosas que ver más vida, más edificios y cosas bonitas más gente, gente bonita pues ya vamos a enseñarles esperamos más posibilidad sí venimos a una de nuestras panaderías favoritas que en realidad es francesa pero pues obviamente tienen aquí unas sucursales bueno ahorita ensaladas igual y no se les van a antojar aunque esa se ve muy rica la verdad pero miren obviamente aquí la especialidad pues es el pan y los postres y las cosas deliciosas se llama pol el hogar boulangerie pettisserie boom miren tienen croissants en todas sus presentaciones ¿Qué pasa? ¡Buenos! 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 Quise ya trajo, muy amablemente, nuestro petit déjeuné, o sea, pues nuestro desayunito ligero, que yo pedí una oreja pues porque ya saben, pero miren, es como enorme, quizá la pedí un pan a chocolate bebé y un cafecito para las dos porque, para que no nos caiga mal para el camino ni nada, porque solo es un ten-ten-ten, básicamente, para calentarnos un poco. Claro, además somos muy fans de Pol, la verdad, hacen pan muy rico, entonces pues hay que... Aprovecho. Bienvenidos de regreso. Ya desayunamos, como les indicamos. Sí, este... Estuvo delicioso ese pan y ese café. ¿Ya les contamos que nos levantamos a las 4 de la mañana? No sabemos si es el jet lag o si ya habíamos descansado suficiente, nunca lo sabremos. Si lo sabremos, supongo, tal vez en la mañana de mañana a la misma hora. Hemos llegado a lo que se conoce como la trampa para turistas. Donde todos te quieren robar todo. Sí, que es donde está lo que se llama Old Town, que es el pueblo viejo. Pueblo viejo. Entonces, vamos ahorita a, pues, solo dar la vuelta porque la verdad es que no queremos comprar nada por aquí porque hemos visto suficientes videos de Praga que dicen que aquí todo es mucho más caro y, pues, chafa, esencialmente. Claro. Entonces... Y hoy vamos a comer, bueno, no sé, yo creo que del súper, para llevarnos al súper. Sí. Y para preparar en la casa porque mañana tenemos preparada una sorpresa. Vamos a hacer un tour de comida. Sí. Que se llama un food tour que hacen aquí en Praga. Y que vamos a hacer una colaboración con una compañía checa aquí. Y nos van a llevar a varios lugares a conocer la gastronomía checa. Y está muy interesante porque qué mejor que alguien local te diga cuál es la comida y dónde está buena. Exactamente. Entonces, ellos tienen literal un tour de comida al que nos van a llevar. Nos van a enseñar todo lo que hay que saber de comida checa y nosotros lo vamos a compartir con ustedes. Así que estamos muy emocionados. Por eso hoy no vamos a intentar buscar tanto por nuestra parte para que, pues, los expertos nos guíen. Además de que en esta zona, obviamente, lo que más hay son tiendas como para comprar souvenirs y cosas así. Entonces... Esta es la trampa para turistas más grande que dicen. Otro vlog. Creo que de hecho este estaba en el video, el de la esquina. No, vamos, no queremos comprar, pues, souvenirs porque... ¿Para qué? Pues sí, para qué. Claro. La mejor forma de conocer un lugar es a través de su comida, su gente y, pues, sus lugares y es lo que hemos estado haciendo. Así que, pues, souvenirs... A lo mejor vamos a llevar un par de cositas chiquititas para nuestros amigos. ¿Quieres decir? Para mandarles. Todos los tipos de chocolates interesantes que existen aquí. Cosas de comida mostly, principalmente. Esas son las que valen la pena. El señor, mira, díganle a Ñong. Oigan, hay mil tours. Hay muchísimos coreanos aquí. Oh, my God. Oh, my God. Si me ven que estoy así como perdida es porque yo estoy tratando de ubicar a dónde está, a dónde vamos, a dónde tenemos que ir. Solo por eso. Solo por eso voy así como... Pero... O sea, en general, aquí en el centro está todo bonito porque los edificios todos son muy interesantes, en realidad. Claro. Y nosotros nos quedamos... De aquí del centro está como a 20, 25 minutos caminando, que está bastante bien. Porque, obviamente, pues, hoy lo hemos caminado todo, ¿eh? No creen que hemos tomado transporte, pero estamos muy emocionadas de tomar los trams un ratito. Sí. Pero... Estamos nosotros, digamos, quedándonos en un área donde no hay mucho turista y no hay mucha gente. Entonces, está súper tranquilo. Está perfecto. Está perfecto. Estamos muy contentos con nuestro lugar. Sí. Si van a venir de vacaciones a Braga, les recomendamos usar Airbnb. Sí. Les vamos a dejar el link de dónde nos estamos quedando para que chismocen bien las fotos bonitas de dónde nos quedamos. Así es. Si ven un lugar así, miren, trampas para turistas. Por su propio bien, no entren. No es que nosotros sepamos todo de los... Ay, perdón, es que... Uno tiene que traer la bolsa cerca y así a la vista. Para que no le roban. Para que no le roban. Pasa en toda Europa. Sí. Ok. Entonces, no me acostumbro. Eh... Uno no es que sepa todo de viajes y así, pero pues vas agarrando caño, ¿no? Claro. Sabes que las tiendas que dicen Braga en gigante y colores. Claro. Y dicen, compre tus venir aquí. Descuento para extranjeros y así. Son trampas. Miren, este señor es súper interesante. Trae un zorro en su gorro. Un zorro en su gorro. Ah, esta es la trampa que les decía Diana. Estos. Porque ni siquiera es de aquí. Originario de aquí. No saben quién se lo inventó. Pero... Si alguien tiene la duda de que si tienen que hablar checo para venir, no. Mucha gente habla inglés aquí. Hemos intentado aprender frases en checo. Pero no lo ha funcionado tristemente. Es que no puedo creer que hasta... Que hasta palabras coreanas eran más fácil recordar que esto. Esto no puedo recordar ni en gracias. Sí. Ay, patas. ¿Cómo se hace frases en checo? ¡Qué patas! Es que saben que Diana y yo cuando viajamos, eso es a lo que nos dedicamos. Por eso nos dio el mundo a mordidas. Porque nos gusta la comida. Paréntesis, mira este. Este lugar, este tipo de lugares, son trampas de turistas también, ¿no? Pero ayer cambiamos solamente unas monedas. Unas monedas coreanas. Solo para deshacernos de dinero coreano ya en Navidad. Sí. Y nos robaron muchísimo. Casi nos dieron el cambio como a la mitad. O sea, no nos importó porque el punto era deshacerse del dinero coreano, ¿no? Sí. Sí. Que ya era muy poquito además. Pero es un gran robo. Nunca vayan a ese change that I have. No. No. De hecho, este, hay unos videos muy buenos de aquí de, de aquí de Praga. Les vamos a dejar el link para que los vean. Nosotros, nos fueron como súper útiles porque te dice como dónde te va a dar súper caro. Dónde no comer. Muchísimas, muchísimos tips sobre Praga. Esta plaza es el, el Old Town. Y, por ejemplo, aquí si te tomas un refresco en uno de estos lugares, te cuesta más o menos cinco dólares un refresco, ¿no? ¿Y quién quiere un refresco por cinco dólares? Puedes tener una comida completa. O sea... Como la que les enseñamos en el vlog anterior. Exacto. Que era gigante y delicioso. Estamos aquí en el reloj astronómico. Este es como una coca. Estamos enfrente del reloj astronómico. Les voy a enseñar. Hay muchísima gente aquí porque es lo más famoso. Oh, my God. Muchísima gente. Parece que va a dar mucho. Y pueden subir, pero obviamente también cuesta. Tours en español. Tours en italiano. Tours en japonés. En coreano. Y en chino. Tours en São Paulo. Tours en alegría. Tours en alegría. Miren, ahí están toda la gente Y si caminan a una calle hacia atrás Llegan a esta calle que está súper bonita Y no hay gente O sea, no tanta Está bonito, ¿no? ¡Suscríbete al canal!